Máyra, ¿qué nos tienes que decir sobre esta gran noticia que nos acabas de dar ahora mismo? Bueno, en realidad estoy bien contenta y sobre todo, bien oficialmente, se le aclaré a todo el pueblo puertorriqueño que soy su candidata oficial y que nos veremos en el mismo universo. ¿Cómo te sientes, Máyra? ¿Qué sientes ahora mismo? Mucha emoción, estoy bien contenta, ahora pues viene el trabajo fuerte y estoy loca por seguir con mi trabajo y enfocarme más en mi preparación, que para mí esa es mi prioridad. ¿Cómo va esa preparación rumbo a Mádamas? Pues, viento de foco, como uno dice, siempre está de parte de uno el trabajar y el hacer las cosas. Por más de cosas que te den o no te den, tú tienes que hacer las cosas por ti, por lo que tú deseas y esa era mi meta, representar a Puerto Rico y llegando más lleno del mismo universo. Bien importante, Máyra, ¿qué mensaje le quieres hacer llegar a todos esos fans, a toda esa gente que te ha apoyado durante todo este año, que sabemos que no ha sido un año fácil, pero lo has logrado? ¿Qué mensaje tienes para esa gente? Estoy bien agradecida y sobre todo orgullosa de un país que está unido, de todos los fanáticos que te han dado su apoyo, que tú has sentido sus palabras de aliento. Y para mí eso es lo más esencial, decir Puerto Rico está conmigo, yo soy Puerto Rico y ellos están conmigo. Para mí, estoy súper contenta, no tengo palabras que decir, y en realidad yo creo que ahora, pues en mi universo van a ver mi trabajo y me voy a enseñar un mejor papel gracias a todo el apoyo que me han dado. Bueno, Máyra, muchas gracias, nos sentimos bien contentos y bien alegres y te deseamos lo mejor. Ha sido Héctor Joaquín Colón González para CriticalBeauty.com y Héctor Joaquín Blog. Gracias.